Música Así de esta manera viene los alumnos de saludo grado aquí, haciendo sus perspectivas coreografías Música 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 Bien, así de esta forma viene haciendo sus respectivos saludos saludos a la sección del segundo grado G, a cargo del profesor Béjar, a ver al público presente regalar con un fuerte aplauso a estos niños que vienen danzando con su instrucción Música Vamos niños, que copia la alegría vienen bailando estos niños por su instrucción educativa Música 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 Bien, así de esta forma vienen haciendo su deportiva coreografía los niños con sus trajes típicos un poncho una copia ardilla lo que lo llamamos su respectiva bandera de color verde blanco azul y su respectivo sombrero con sus adornos con sus globos con sus chuspas y sus espaldas Música 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 de esta forma viene lanzando la sección del segundo grado con sus trajes típicos, los balones, su color de cuña, su camisa, pantalón de valleta de lo que llamamos las arminas, sombrero, títulos rojos, con guillante y una bandera blanca con sus papás. Música Bien, a ver al público presente se le pide sus fuertes aplausos a los niños del segundo grado G, a cargo del profesor Béjar. Así de esta forma vienen los estudiantes del escenario con la danza de los San Javier de Cuaca, del segundo grado G. Bien, así de esta forma estos niños vienen lanzando con alegría. Por su institución que vienen, por su universidad en esta institución educativa Por engarra, las ganas de bailar esta danza de Cuaca. Música Volvemos a estos niños así, lanzando, con toda su energía, por esta institución. Música 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 Música